De luna a luna me hiciste tuya y sin querer quise ser tuya De luna a luna me abandonaste y al ocaso tú me entregaste De luna a luna sin rodillera rizando mares surcando piedras En cada salto en cada creta huesos gaviotas los que te llevan Y una nariz se hace veredad mi rostro cruza todas sus veras De luna a luna fui suficiente de luna a luna no quise verte Sentir los pómulos tramando glóbulos Sentir mi piedra volver a estrellas Soy tu cintura en mi creta sacra Cazamos vidas cual salamandras Transparentarnos en quien nos somos Y ser eternos a nuestro antojo Como si fueras una quimera Sentir tu risa en mis caderas Untar tus huesos Morder mis penas Brotaste alas Donde no quedan Y me agarraste Por la cintura Y me adheriste a ti Cual sola luna Y fue un eclipse Tan hechicero Que aun hoy día Yo a ti te pienso Y te viraste Ojos de pena Aún quedan lágrimas En mi sistema Volviste solo Y acompañado Hacia el futuro De otra mano Que lindo Que lindo verte Acompañado De algo mío Que te he dejado Ay que no muera Lo que te he dado Con mis olores Yo te acompaño Que lindo verte Acompañado De algo mío Que te he dejado Acompañado 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 Que lindo Acompañado Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo ¡Gracias!